¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Por fin es miércoles de Sellegrini y yo soy Sellegrini. El día de hoy les quiero compartir una receta que me encontré en internet que la verdad es súper, 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 súper rica y deliciosa. Se trata de cómo hacer un pastel de zanahorias sin horno. ¡Vamos a hacerlo! Dos tazas de harina para hot cakes. Una taza de noz picada. Tres huevos. Una taza de aceite vegetal. Una cucharadita de sal. Dos cucharaditas de canela. Una taza de azúcar. Y por fin, dos tazas de zanahoria rallada. En un recipiente vamos a agregar el azúcar, los huevos, la canela, la sal y el aceite vegetal. Vamos a mezclar bien estos ingredientes hasta que queden bien incorporados. Una vez que esté lista esta mezcla, añadimos nuestras nueces y la harina para hot cakes. Pero esta la vamos a cernir para que no nos queden grumos y nos quede un pastel más suavecito. Por último, vamos a agregar las zanahorias ralladas y vamos a mezclar muy muy bien. Ahora vamos a prender la estufa y la vamos a dejar a fuego muy bajo. Y en un sartén antiadherente vamos a ponerle spray para cocinar y agregar una taza o ya sea cucharada de la mezcla. Ahora lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar que se cocine por unos 3 o 4 minutos. Obviamente lo tenemos que voltear y dejar que se cocine del otro lado por otros 3 o 4 minutos. Es muy importante que sigas estos pasos, porque si no puede que te queden así. Para el frosting necesitamos media taza de mantequilla, una barra de queso crema, un poco de extracto de vainilla y 3 tazas de azúcar glas. Vamos a revolver bien el queso crema con la mantequilla. Aquí te recomiendo dejar estos ingredientes afuera del refrigerador unos minutos antes de usarlos. Después vamos a agregar poco a poco las 3 tazas de azúcar glas. Si tienes una mamá cerca no la dejes ir, porque te puede ayudar muchísimo como la mía lo hizo. Al final solo agregamos la cucharadita de vainilla y vamos a revolver hasta que nos quede una consistencia cremosa. Para formar el pastel vamos a poner un hot cake de zanahoria y después el frosting. Ya que tengamos el tamaño adecuado, para hacerlo más bonito quitamos con un cuchillo filoso las orillas, de esta manera. Ahora solo queda decorarlo como más te guste. Y bueno amiguitos, ya vieron que en verdad se ve delicioso y está más delicioso de lo que se ve. Además también lo puedes dar como regalo a alguien porque es muy fácil de hacer y rápido. Entonces cuando olvides el cumpleaños de alguien pues simplemente ves esta receta y le das ya algo muy rico. Por aquí abajo están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y estemos más en contacto. También te dejo mi Instagram para que si quieres me sigas también ahí. Si por alguna extraña razón aún no estás suscrito a este canal, aquí te va a dejar un botón que dice subscribe. Si no acá abajo hay otro para que le piques y te suscribas. Voy a seguir con los tutoriales porque ya tenía rato sin hacerlos y la verdad es que disfruto mucho haciéndolos. Estoy muy feliz de estar todos los miércoles aquí con ustedes. Yo soy Selegrini y nos vemos a la próxima. Bye. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer un experimento muy bonito. Se trata de una piedra de cristal. ¡Suscríbete al canal!